Cada mañana A T T En KB Nacional Dígame Hola Muy buenas Oye José, mira, estaba hablando con Paco porque me ha dicho que a lo mejor hay que cambiar la tubería la general del lavavajillas Oye, oye, atiéndeme Sí, dime, dime Que yo no soy José Ya, escucho lentito El codo donde tuerce el radiador ¿Por qué tú no has puesto la masilla antes de darle la soldadura? Vale Que tú también es que eres la hostia, macho Que te estás confundiendo de número Ya, una cosa que te voy a decir Dime Cuando venga mañana Luis que va a traer todo lo que es la tarima flotante Habla tú con Lourdes a ver si podemos Me atiendes, que te tengo que colgar Que te estás confundiendo, que yo no soy Que este es el restaurante Ya, por eso te digo Vale Escucha un momentito, escucha Llámala, llámala, llámala al mismo Restaurante Oye, que se me ha cortado Dime Que se me ha cortado Que vamos a ir por la tarde Y vamos a llevar Todos los azulejos De la cocina Y a ver si mañana Paco puede empezar con la ¿Qué coj*** que esto es un restaurante? Ya ¿Me estás oyendo? Dime, dime Paco Que no soy Paco Ya, escucha un momentito Que te estás confundiendo de número Escucha un momento Paco Joder con Paco Te cuelgo, adiós Oye, no, no me cuelgue Oye, no, no me cuelgue, José A ver, ¿cómo coj*** que tengo que decir Que soy el camarero Escucha un momentito Vamos a ir Escúchame, José Que yo no soy José Hostia Dime si mañana es posible Que vayamos nosotros A tirar el baño Y joder, y vamos adelantando A tirar el baño aquí ¿Pero qué baño? El de María Luisa Que me ha dicho que hay que picarlo Oye, que se me ha cortado otra vez No, que te he colgado Y te vuelvo a colgar Tengo que tener mala cobertura aquí Ya, ya Puedes tener toda la cobertura que tú quieres Pero aclárate, por favor Que esto es un restaurante Estoy en un bar Estoy sirviendo cervezas Y me estás tocando los coj*** Llamándome por teléfono Ya no te lo puedo decir de otra forma Escúchame, Bentito Si tú puedes hacerme el favor De llamar a Luis Para que no vaya hasta tarde ¿Pero quién es ese Luis? Joder, que te está montando la caldera ¿Pero qué caldera? Si aquí no se está montando nada Pero escucha un momento Estoy diciendo Que te estás confundiendo de teléfono ¡Paco! Que te estás confundiendo de... ¡Paco ni a... ¡Paco! No te pongas como te... ¡Paco! ¡Paco! Oye, ¿qué tienes de comida? Que vamos a ir para allá Eh, pues mira Tienes alubias con almejas de primero Sí Caldo Ah, y entre meses Vale, escucha un momentito ¿Nos llevamos ya a los radiadores Para que los veas? ¿O vas a consultar... ¿Pero qué radiadores? Joder, que tenemos que empezar a montártelos esta tarde Bueno, que te estás confundiendo de sitio Te lo he dicho ya tres veces Pero José, José, José ¡Pero José ni hostias! ¿Ya me haces hablar mal? Pero si no es que me hables mal Es que me estás tratando como si no me conocieras ¡José! Parece mentira que te estemos pintando... Que te estás confundiendo de persona Escucha mentito Que yo soy un camarero de un bar Que estás llamando aquí a un bar Y me estás diciendo que vas a venir a por los radiadores Que yo no sé ni de lo que estás hablando Escucha, pásame con un chaval que hay... Uno que tienes en la barra que hay un señor ahí Pásame el teléfono que es uno de los que está conmigo de operario Pásamelo Espera un momento Sí Toma Sí, dígame Oye Sí Escucha, que hemos cogido la radial Y vamos a cortar los tubos de la calefacción Y le estaba comentando a José Aquí no hay ningún José Que le p***a hasta la mierda Escucha, desgraciado Que si vosotros podéis esta tarde adelantar y poner el baño ¡José! Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Dígame Eh, buenos días La señora doña María Dolores Sí, dígame Hola, muy buenos días Buenos días Me voy a presentar Soy director general del departamento de c***les de seguro Sí Vamos a ver, usted tuvo un incidente por el robo de un bolso, ¿verdad? Sí, señor De lo cual ya la cotizamos a usted por las incidencias ocurridas Bueno, vamos a ver Quisiera hablar con usted porque hemos detenido a la persona que hizo el robo Ajá Esto fue un tirón del bolso y bueno, pues a usted le hemos cotizado 800 euros, ¿verdad? Exactamente Muy bien, bueno, pues nada, simplemente para decirle que se ha delatado el señor que hizo el robo Ajá Sí, usted en el parte que hizo en la comisaría, ¿usted no analiza a la persona que...? No, porque no lo vi, lo vi por detrás Ya, ya, ya Bueno, pues ese... Era morenito, con un gorro Sí, sí, sí Pero ya está No pude dar más datos porque no lo tenía Bueno, pues usted llevaba un MP3, un móvil, unas gafas de sol... Exactamente Unas gafas de vista, todo esto, ¿no? Ajá Pero ahora usted pues tendrá que devolver el dinero, en primer lugar, porque todas las cosas las tenemos Ah Y pues confirmar un poco los datos y bueno, si tiene usted algo que alegar a todo esto No, yo nada Yo lo único que... me ha dicho usted que tengo que devolver dinero Y... devolver dinero, no sé, no lo entiendo, pero bueno, lo consultaré con... El dinero tiene usted que devolverlo, señora, porque estamos hablando de que lo seguro, lo que no podemos hacer es es pagar una indemnización de un siniestro, como es el caso de usted, que ha habido un robo Sí, sí La persona se ha delatado, tenemos las cosas... Pero cuando se ha delatado, ahora... Se ha delatado Se ha delatado En seis meses se entiende que yo si me pagan ese dinero, en seis meses que lo voy a tener guardado por si me lo piden Oiga, yo su situación económica no la entiendo ni la conozco, no sé cuál será, pero usted... No, no, ni me interesa a mí, por supuesto, lo que sí la voy a decir es una cosa Eh, no sé por qué me da de que está usted mintiendo al seguro Pues no he mentido, primero porque no es agradable lo que me ha pasado Eh, no me va a acusar usted a mí por teléfono de una cosa que no es eso, primero no se lo voy a consentir Y además en el tono que me está usted hablando Usted ha estafado al seguro, usted ha engañado y a usted no le han robado el bolso nadie Muy bien ¿Cómo que muy bien? Que a usted no le han robado el bolso, señora Bueno, vale, muy bien Y usted esto va a demostrarlo ante la justicia... Bueno, pues... Díjeme, señora, terminar No, no, déjeme a mí hablarle, que le estoy aguantando todo el rato lo que me está diciendo Dígame Dígame Que yo me pongo en contacto con mi seguro y ya está, hasta luego No, señora, señora Sí, sí, señora Usted se pondrá en contacto con su seguro, pero en ese seguro que está usted, el director general soy yo Y el responsable de ese seguro soy yo Muy bien, muy bien, pues yo iré allí al seguro a hablar Vale, pues usted vaya al seguro y le dice... Claro, y que me diga usted eso de lo que me ha dicho por teléfono, ¿me lo diga usted a la cara? No, se lo digo a usted a la cara y se lo digo a su marido y encima le meto un tortazo, fíjese Bueno, vale ¿Cómo que qué? Ya creo que sé quién me está llamando ¿Quién? De cadena dial ¿Pero quién puede ser de cadena dial? Pues el que oigo yo todas las mañanas Adelante, coche 4, vamos a ver, doña Sonia Mari... Me cago en todo tu idioma Pero María Dolores Pero me he callado por respeto, digo, ¿y si ha listado de verdad? María Dolores Bonita, soy Isidro Montalba del programa Atrévete de cadena dial Ya lo sé, ya lo sé Muy bien, encantada Bueno María Dolores, un besote muy grande, bonita Muchas gracias Un besote a las dos Adiós Adiós bonita, chao Adiós, adiós Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas Sí Hola, muy buenos días Mire, le llamamos de aquí, de las oficinas centrales de hoteles. Sí. Vamos a ver. Tenemos que hablar con usted, señor Don Luis, porque nos ha pasado algo. Sí. Bueno, pues hemos estado repasando las imágenes internas de nuestro hotel. Sí. Y, bueno, pues hay unas imágenes donde vemos a una señora que la acompañaba a usted llevándose un cenicero, metiéndolo en el bolso. Sí. Y luego también tenemos unas imágenes como ustedes también se guardan unos cubiertos de la mesa. Pues, sinceramente, no tengo ninguna explicación de gustarme a mi mujer y pensamos que no era ninguna cosa tan grave como para hacer eso. Para mí particularmente es un poco escalofriante, ¿no? Es decir, es que no encuentro el porqué. Es decir, ¿están ustedes a falta de unos cubiertos y de un cenicero, señor? No, no, ya se lo digo yo que no. Los tengo en casa si usted me dice dónde se hace que devuelves. No, no, no. No, pero perdóneme, señor. Si la cuestión es que él me los devuelva. La situación es que usted está encima de saber perfectamente que está usted localizado, de que sabemos perfectamente lo que han hecho ustedes. Por favor, hombre, lo mínimo que tenía que haber pedido usted es las mínimas disculpas ante este tipo de llamada telefónica. Sí, a ver si yo estoy dispuesto a hacerlo, pero aquí sí que me sorprende muchísimo. Ya está, solamente es eso. Me parece muy fuerte lo de ustedes, perdóneme, señor Luis. Me parece muy bajo. Pero si yo les devuelvo lo que he cogido, creo que es suficiente, ¿no? No, suficiente no. Yo le estoy diciendo que ante la situación que han hecho ustedes, lo que se le pido es una indemnización sobre este, digamos, extravío de cubiertos. No lo quiero llamar ni robo. Extravío de cubiertos y de cenicero que se llevaron ustedes en los bolsos. Bueno, pues nada, dígame qué tengo que hacer. Bueno, si nosotros hemos valorado este tipo de acto vandálico y de incidencia por ustedes... Es que lo llamo este acto vandálico, sí que me parece un poco... Ah, que le hace usted gracia esto. Dígame usted cómo le tengo que titular a usted cuando usted ha llegado a mi hotel, se ha llevado los cubiertos en un bolso y se ha llevado usted el cenicero. ¿Cómo quiere usted que le llame por teléfono? ¿No me nota usted muy relajado hablándole? Entonces, ¿cómo cree usted que tengo que decirle las cosas? Vale, vale, pues ya está. Vale, yo quiero que por esto me abone usted 500 euros. Bueno, mire, si usted no... usted quiere... sabe... yo no le hago 500 euros, evidentemente, por los cuatro cucharillas y el cenicero. Si me quiere poner la denuncia, ya sabe que tengo que hacer ya. ¿Quiere usted que le ponga la denuncia? Lo encuentro una exageración. Lo encuentro una exageración y viene usted a mi hotel y usted no encuentra exagerado el comportamiento de mala educación que ha tenido usted, ¿no? Bueno, ya le he dicho que sí, que es verdad, que no tengo ninguna justificación al respecto, pero que... Pero si no le he escuchado, discúlpeme, señor. Y encima está usted soberbio. Perdóneme, pero cuando usted me ha dicho que por qué había surgido, le he dicho que no tenía ninguna justificación al respecto, ya está, es lo único que le he dicho. Vaya usted preparándose de abogado que le va a hacer falta, acuérdese de lo que le estoy diciendo, y le voy a decir otra cosa, los 500 euros que le pido de indemnización por este robo, de los cubiertos y el cenicero, le va a costar caro, más de los 500 que le estoy pidiendo. Y además le veo muy chulo. No, no, yo no soy chulo, yo no sé si realmente me veo sorprendido porque es que, vamos, aún no me creo que eso esté pasando, porque, vamos, yo creo que... Sí, no se lo cree usted, ¿no? No se preocupe que cuando reciba usted la notificación se lo va a creer. Y le voy a decir otra cosa, porque encima es que le veo chulo, prepotente, y encima le veo provocativo. Yo no estoy provocando a nadie y lo de chulo lo está haciendo usted, ¿eh? Le voy a decir una cosa, acuérdese de mí, vas a pillar por todos los lados, pim, pim. ¿Me estás amenazando? No, no, pero sí, te amenazo y te digo que eres un pim, pim, un justito, un pandereta y un calatrava y un calamar. Y te paso con secretaría para que te cojan un momentito unos datos que te tienen que coger, ¿de acuerdo? Vale, vale. Pim, pim. ¡Salud! Ah, sí, pero de aquí, ¡ah! ¡Luis! Dime. Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Vial. ¿Cómo estás? Yo bien, perfecto. Un poco alucinado todavía. ¿Cómo van esos cubiertos? ¿Cortan bien o no? Vale, es que eso sí que es verdad. Bueno, escucha. Un abrazo grande. Chao, chao, chao. Adiós. Con Javier Cárdenas.